Como ustedes saben, hubo elecciones para la Junta Vecinal del Banero del Cóndor. Realmente la participación no fue muy importante. Lo cierto es que la información oficial da cuenta que durante este sábado los vecinos, viedmenses, residentes en el Banero del Cóndor, propietarios y contribuyentes, fueron convocados a las urnas para elegir a la Junta Vecinal de la Villa Marítima. Sobre un padrón de 3.306 votantes, solo 337 personas asistieron al comicio vecinal en un día soleado, casi sin viento, por lo que la participación fue muy baja, teniendo en cuenta que el clima fue bueno, expresó Adrián Salceda, titular de la Junta Electoral Municipal. En el recuento provisorio de votos se impuso la lista 99 que llevaba a Eduardo Fuentes como candidato a presidente y Ana Seguel de Vice con 184 votos, 54,92%. La otra lista que participó, la número 22, que llevaba como candidata a presidenta a Karina Howes y como vicepresidente a Alfredo Celarino, cosechó 151 votos, es decir, un 45,07%. Finalmente, Adrián Salceda informó que este sábado 28 de mayo continuará el calendario de elecciones de juntas vecinales con las convocatorias de los barrios Seferino y Sargento Cabral. Lo cierto, lo concreto, lo trascendente de esta noche es que concluyó la elección de la Junta Vecinal del Banero del Cóndor sobre un padrón de 3.306 votantes, solo participaron 337 personas. Esto es lo que indicó quien está a cargo de la Junta Electoral Municipal. Y recordamos que se impuso la lista 99 que llevaba a Eduardo Fuentes como candidato a presidente. Gracias. Gracias. Gracias.